Gremios del departamento de Nariño marcharon este primero de agosto en Ipiales, exigiéndole al gobierno nacional cumpla sus promesas de campaña, como también lo ha anunciado durante la crisis del cierre de la vía panamericana en Rosas, Cauca. Hemos realizado una convocatoria, una movilización pacífica de todos los que nos sentemos afectados frente a esta grave crisis que tiene el departamento de Nariño. Uno, la crisis del sector agropecuario que está en todos los sectores, de la papa, de la leche, de la panela, del café. Otros, afectados por el bloqueo de la vía panamericana, el comercio, los transportadores, a raíz del derrumbo que existió en el municipio de Rosas en el mes de febrero. Las exigencias que le hacemos al gobierno nacional son desde hace varios meses, en varias reuniones, anuncios del Consejo de Ministros que se realizó en la ciudad de Ipiales, que no se han cumplido y que hoy le queremos recordar al presidente de la república que Nariño también es Colombia. Anunció que iba a renegociar los tratados de libre comercio, que iba a aplicar aranceles a las importaciones. Cumpla su palabra, señor presidente. Avancemos con la revisión de los tratados de libre comercio, apliquemos aranceles, apliquemos las salvaguardias, que eso es posible, que ya lo logramos en el 2013. El pueblo del departamento de Nariño quiere dar una muestra al gobierno nacional, después de su indiferencia, que se ha olvidado de nosotros. Está liderando, obviamente, Dignidad Agropecuaria, está el sector lácteo, el sector productivo de papa, ganadero, de igual manera el sector transporte, tanto de carga como de pasajeros, intermunicipal y también de la ciudad de Ipiales, como son los taxistas. Las dificultades son muchas, con grandes pérdidas económicas. El sector agropecuario requiere vías y combustible, además de la Declaratoria de Emergencia Económica. Pues nosotros, específicamente, en primer lugar, es que queremos la vía. La vía es la parte fundamental, que se quedó en cuatro meses a entregárnosla, y ya va para ocho meses y no nos han entregado hasta ahora, principalmente a la papa. De que una tractomula que tiene que irse con 34 o 35 toneladas, apenas está yéndose con 25. Y nosotros, los agricultores, tenemos que asumir todos los gastos, pagarle el viaje completo a cualquier destino donde vaya. Es el primer punto. Segundo punto, ¿qué queremos? Es que rebaje la gasolina. Porque, la verdad, él lo dijo en su propia campaña, que él iba a ayudar directamente al campesino, al pequeño, al pobre. Pero, la verdad, con un precio de 14 mil pesos un galón, ¿a dónde está la ayuda? ¿a dónde está el apoyo? Si el pequeño tiene su moto, su motobomba, su estacionaria, todo eso para poderse movilizar y poder cultivar. Sus papas, todas, sacar adelante sus productos y, realmente, con ese tipo de gasolina no se puede. Y, también, que nos aumente el cupo. Si queremos, porque aquí estamos a mitad de mes y se acabó la gasolina y llega un precio de 14 mil pesos. Entonces, nosotros, nuestros puntos son claros lo que se está pidiendo aquí y que declare la emergencia económica. Aquí en Nariño va, declaró en San Andrés y ¿por qué no la puede declarar aquí en Nariño? Que ya estamos siete meses en pérdidas. La Declaratoria de Emergencia Económica sería un camino para la solución a corto y mediano plazo de muchas dificultades. La Declaratoria de la Emergencia Económica es necesaria, sumamente importante porque, primero, permite al Gobierno Nacional desarrollar elementos de política pública que alivien los precios y alivien los costos, especialmente, de la producción. La política del incremento de gasolina de 600 pesos mensuales es una política que termina encareciendo toda la cadena productiva. No es verdad, y esto es así, no es verdad que solamente los ricos sean los que consumen gasolina. Se necesita gasolina para las motocicletas, para las motobombas, para las guadañas. Se requiere un montón de insumos que están siendo afectados en este momento para el sector agropecuario. Así que la Declaratoria de Emergencia le debe dar dientes al Gobierno Nacional para en el corto plazo dar soluciones. Pero es que, además de eso, se requieren soluciones de largo plazo para que se proteja la producción nacional, para que los pequeños y medianos productores del campo tengan posibilidades. Y, además de eso, que el empresariado local, el empresariado nariñense, tenga todas las condiciones para garantizarle un sustento adecuado al departamento y el empleo al departamento de Nariño. Los depósitos de la frontera también se sumaron y dieron a conocer las dificultades y sus pérdidas económicas. Mi nombre es Manuel Villota, estoy en representación de los cinco depósitos públicos habilitados de Ipiales. Nosotros, como depósitos, somos los encargados de recibir la mercancía que viene del Ecuador en importación, nacionalizarla y distribuirla en todo el sector de Colombia. Entonces, con este tema del cierre de la vía, desde el mes de enero hasta mayo, estuvimos sin trabajo y nuestra economía paralizada en un 100%. Ahorita, desde mayo, que se hizo la vía alterna, hemos recuperado un poco el tema del comercio exterior, pero en un 40%, con un déficit del 60%. Somos la segunda fuerza económica de aquí de la ciudad de Ipiales que mueve el sector económico con 200 empleos directos y más de 2.000 indirectos, que son todos los braceros y toda la economía que se mueve alrededor de los depósitos. De enero hasta mayo hemos perdido el 100% de nuestros ingresos. Cinco depósitos generamos más o menos unos mil millones de ingresos mensuales. Entonces, haga la cuenta, yo creo que vamos en unos 10 mil millones de pérdidas. El sector turismo de Nariño dio a conocer que los costos altos en pasajes aéreos y terrestres los perjudican. Mi nombre es Francisco Javier Arangún y represento al sector de turismo del departamento de Nariño. Enormemente preocupado por toda la problemática social que tiene el departamento en estos momentos y que necesitamos estar unidos para que el gobierno nacional realmente mire hacia Nariño, nos coloque una emergencia económica que es fundamental y que tenga todos los planes adecuados para el desarrollo futuro del departamento, que es una situación muy grave, la cual tenemos en este momento, con una crisis total de todos los sectores. El sector de turismo ha tenido unas pérdidas muy graves, muy grandes. En Pasto la ocupación hotelera ha bajado muchísimo. Tenemos reportes de una ocupación hotelera de un 10%, que es bastante preocupante. No llegan los turistas por vía de carreteras, por el miedo que tienen de la carretera, por las circunstancias tan difíciles, los pasajes aéreos superamente costosos. Entonces, una familia colombiana que quiera visitarnos no viene porque no tiene los recursos y no tiene lo suficiente dinero para venir por vía aérea, que está superamente caro los pasajes. El gremio de taxistas también se sumó, manifestando las cifras de sus pérdidas económicas. Mi nombre es Edwin Rojas, soy líder del gremio de taxistas de Quedipiales. Hemos sido afectados en lo más principal que tenemos acá, el día a día, que es lo del combustible. Hemos sido afectados ya con un valor muy, muy, muy elevado, que asciende las pérdidas anuales, digamoslo, acerca de 8 millones de pesos, solamente en el cargue de combustible. Eso es algo que nosotros nos llevó a la iniciativa para poder sumarnos a esta manifestación pacífica. Pedimos que se congele el costo del combustible para nosotros poder seguir trabajando de la mejor manera y no se ha afectado nuestro bolsillo, ni el bolsillo de cada uno de los cipianeños y los darillenses. Se espera que el mensaje llegue al gobierno nacional. Sí, nosotros después de esta marcha esperamos que este mensaje le llegue al gobierno nacional para que en verdad nos escuche, porque ya hemos hecho como más de 30 reuniones y no hemos tenido hasta ahora ni algo fundamental, algo conveniente, que sí se pueda trabajar en el sector agropecuario. De no tener resultados se buscarán otras medidas. De no tener resultados en esta convocatoria, pues nos tocaría ir a otras vías de mayor impacto, aunque nosotros estamos convencidos que el gobierno nacional quiere construir soluciones y es por eso que esperamos esas mesas de negociación donde podamos nosotros participar directamente con los ministerios y encontrar soluciones reales. Finalmente, un balance positivo de la jornada. Sí, por supuesto, aquí hay una mesa de diálogos. Tenemos preparado eso, el temario también de lo que es dignidad agropecuaria, lo que es camioneros, lo que es taxistas, incluso ustedes vieron que ellos se sumaron. Todo el cuento del agro, yo creo que de verdad es inaplazable la situación de Nariño, es caótica y por lo tanto, pues yo digo, gracias a todas esas asociaciones, a esos grupos, a esos gremios que se dieron cita y atendieron la convocatoria. Los gremios esperan que el gobierno del presidente Gustavo Petro cumpla las promesas que en campaña le hizo a las comunidades.